Mañana seguimos en vivo en Agenda Parlamentaria, nos vamos a la Sala Francisco Boloñesi, en donde se va a llevar a cabo la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Adelante, por favor. Estamos en la Sala Francisco Boloñesi, aquí en el Palacio Legislativo, donde en breves instantes se va a dar inicio a la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside la congresista Luciana León Romero. Hay que señalar que en la agenda del día de hoy figura el proyecto de admisión, en primer lugar, pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso respecto de la señora congresista de la República, Betty Gladys Ananguli Gómez, formulado por el presidente del Poder Judicial. El segundo proyecto de dictamen, referido al pedido de levantamiento de inmunidad de proceso respecto del congresista Moisés Mamani Colquehuanca, formulado por el presidente del Poder Judicial. Estamos a la espera, entonces, de que se dé inicio a esta sesión. Ya se encuentran los congresistas representantes de las diversas bancadas políticas, integrantes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, en esta transmisión en vivo de Congreso Televisión. figuran ya como presentes, a la espera de que se dé inicio, el congresista Edmundo del Águila, de la fila de Acción Popular, Alberto Quintanilla, también Tamara Arimborgo, la congresista Tamara Arimborgo, así también la congresista María Melgarejo, el congresista Marco Arana, los congresistas también Marco Miyashiro, y por supuesto la presidenta de la Comisión, Luciana León, además del congresista Carlos Tubino, Aria Schreiber. A los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, en esta transmisión en vivo, desde la Sala Francisco Boloñesi, del Palacio Legislativo, se va a dar inicio en breve a la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presidida por la congresista Luciana León Romero. Dos puntos son los principales de la agenda, el proyecto de admisión en primer lugar, y el proyecto de dictamen. En el primer caso, se trata de un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso, respecto de la congresista Betty Annanculi. Veamos. Contando con la presencia del congresista Edmundo de Laila, Alberto Quintanilla, Tamara Arimborgo, Octavio Salazar, congresista Tubino, Carlos Tubino, Marco Miyashiro, María Melgarejo y Marco Arana, contamos con el quórum correspondiente y con las licencias de los congresistas Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio, siendo las once y cinco de la mañana del jueves seis de junio del dos mil diecinueve, en la Sala Boloñesi de Palacio Legislativo, se da inicio a la diecisiete sesión de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. Señores congresistas, se da cuenta que el acta de la sesión del día de ayer fue aprobada con dispensa de su lectura. Sección informes. Si algún congresista desea informar algún tema, pasamos a sección pedidos. ¿Algún congresista desea realizar algún pedido? Vamos a pasar a la orden del día. Como primer tema, tenemos el proyecto de dictamen del pedido de levantamiento de inmunidad de proceso respecto del congresista Moisés Mamani Colquehuanca requerido por el presidente del Poder Judicial. Señores congresistas, se encuentra en sus carpetas el proyecto de dictamen que declara procedente el levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso del congresista Moisés Mamani por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y alternativamente falsedad genérica en supuesto agravio del Estado individualizado en el Jurado Nacional de Elecciones. A respecto, voy a resumir la parte sustantiva del caso. El 29 de marzo del 2016 se presentó una solicitud de anotación marginal ante el Jurado Electoral Especial de Puno a fin que se agregue en el rubro formación académica de la declaración jurada de hoja de vida del candidato Moisés Mamani que había realizado estudios en el PRONOE San Alejandro de Arequipa durante los años 94, 95 y 96 por los años tercer, cuarto y quinto grado de secundaria respectivamente. La Secretaría General de la UGEC de Arequipa afirma que verificadas las actas que obran en archivos el señor Mamani Colquehuanca no figura en ningún grado de estudios. El director ejecutivo del Programa Sectorial 3 de Arequipa Sur sostiene también que el investigado no figura como alumno en las actas de evaluación del Colegio PRONOE San Alejandro por lo que el Jurado Electoral Especial de Puno dispuso remitir copias al Ministerio Público por existir indicios razonables de incorporación de presunta información falsa en la declaración jurada de hoja de vida del investigado Moisés Mamani. De otro lado en cuanto a las motivaciones de índole política o de discriminación por razones de raza, sexo, religión o de otra naturaleza discriminatoria se observa en la inexistencia de las mismas en la denuncia y en el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso. Asimismo, se recuerda a la Comisión que para efectos del ejercicio de derecho de defensa el congresista Mamani fue oportuno y debidamente citado de conformidad al inciso 3 del artículo 16 del reglamento del Congreso. Sin embargo, no ha concurrido y habiéndole informado conforme a lo manifestado el día de ayer a que podía hacerlo de manera escrita y tampoco lo ha hecho no podemos suspender el procedimiento parlamentario en curso tal como ordena nuestro reglamento por lo que ahora nos encontramos en la etapa de dictamen. Señores congresistas, si algún no desea hacer el uso de la palabra respecto al dictamen repartido en sus carpetas aprovechamos para dar la bienvenida al congresista Moisés Guía y César Vázquez. Congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Presidenta, habida cuenta de que se ha buscado garantizar según un reglamento el derecho al debido proceso y para eso se han hecho las citaciones correspondientes. Efectivamente consideramos desde la Frente Amplio y la representación que tengo en esta comisión que la comisión y su presidencia ha respetado todo el trámite del debido proceso y por tanto no puede seguirse deteniendo la labor de esta importante comisión y por lo que le pido pueda proceder al voto si es que no hubieran otras intervenciones, Presidenta. Congresista Arimborgo. Gracias, Presidenta. Yo quisiera saber si hay alguna solicitud, hay algún documento que haya ingresado por parte del Congresista Mamani respecto a dar hoy su declaración en esta comisión, manifestación en esta comisión. No, Congresista Arimborgo. No ha presentado ninguna documentación ni para solicitarlo el día de hoy o en otra oportunidad. No habiendo ninguna otra intervención, procedemos a la votación nominal. Congresista Aguía, a favor, Congresista de la Aguila, a favor, Quintanilla, a favor, Congresista Arimborgo, abstención, Congresista Salazar, a favor, Congresista Vázquez, a favor, Congresista Tubino, a favor, Miyashiro, a favor, Melgarejo, a favor, Congresista Arana, a favor. Ha sido aprobado por mayoría la solicitud de levantamiento de la inmunidad de proceso del Congresista Moisés Mamani. Pasamos al siguiente tema de agenda. Tenemos como admisión de pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso respecto de la Congresista Betty Gladys Anánculí Gómez requerido por el Presidente del Poder Judicial. Colegas congresistas, se encuentra en sus carpetas el proyecto de admisión del pedido de levantamiento de inmunidad de proceso de la Congresista Betty Anánculí solicitado por el Poder Judicial por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en supuesto agravio del Estado individualizado en el Jurado Nacional de Elecciones. A respecto, a modo de resumen, tenemos que la Fiscal Provincial del Tercer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ICA el 31 de octubre del 2018 requirió el levantamiento de fuero de la Congresista por hechos presuntamente cometidos el 3 de julio del 2014 en caso era candidato candidata a regidora posteriormente el 2 de febrero del 2016 cuando ya era candidata a congresista como candidata a regidora habría consignado en su declaración jurada de hoja de vida que estudió primaria en la institución educativa Consuelo Añaños entre 1970 a 1976 pero el Ministerio de Educación solo dio conformidad al primer y segundo grado de primaria respecto a los años 7.2 y 7.3 y que del tercer al sexto grado no figura en las actas promocionales por lo que habría faltado a la verdad posteriormente como candidata a congresista consignó en su declaración jurada de hoja de vida que estudió primaria completa en la institución educativa Consuelo Añaños entre 1970 a 1975 información diferente a la consignada cuando fue candidata a regidora además el 2016 en su hoja de vida ya no figura con estudios inconclusos en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y consigna estudios técnicos concluidos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico a las peruanas de Ica Sin embargo no habría realizado dichos estudios de manera efectiva En base a estas supuestas inconsistencias la Fiscalía califica los hechos como delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado individualizado en el Jurado Nacional de Elecciones sustento en pericias también en informes del sector de educación testimoniales de maestros y alumnos entre otros por otro por otro lado se advierte que no existen motivaciones de índole política o de discriminación por razones de raza sexo religión o de otra índole ni en la sentencia ni en la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso de la investigada en consecuencia se procede y se propone a admitir a trámite la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso de la congresista Betty Ananculi por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en supuesto agravio del Estado individualizado en el Jurado Nacional de Elecciones esto este es prácticamente el caso por lo que se solicita culminada la exposición a los congresistas proceder a votar previo uso de la palabra congresista Arimborgo Presidenta permíteme manifestar mi rechazo a la persecución política que viene sufriendo la congresista Betty Ananculi esto es permanente Presidenta si nosotros nos remitimos quien hace la denuncia de certificados de estudio de la congresista Ananculi de hace 50 años atrás yo les pediría acá a los colegas congresistas que vayan a un colegio de hace 50 años atrás para ver si aún existe si hay documentos en las UGEL respecto a todos los a todos los alumnos que hayan estudiado 50 años atrás la persona que denuncia a la congresista Betty Ananculi ha quedado demostrado en esta comisión que es la madre del jefe de campaña de la accesitaria que más demostración de que ese es un caso meramente político necesitamos por otro lado la congresista Ananculi a ella le asiste como a cada uno de nosotros la presunción de inocencia pero ahora le están exigiendo que ella tiene que demostrar su inocencia en todo caso el ministerio público debería de haber solicitado documentos o debería de haber hecho todo su proceso directamente con la UGEL ICA ahí de ahí debería sacar documentación ahí debería de enfrascarse en el desorden administrativo que existe a nivel ministerio de educación pero no pues más rédito político me da si voy y ataco a esta mujer en política ya presidenta yo considero que esto ya está de más presidenta ya está de más si hay que demostrar el desorden administrativo que hay en el ministerio de educación es el momento ahora pero que el ministerio público se aboque a revisar pues cada uno de los archivos de hace 50 años atrás ya basta presidenta que tengamos que estar aguantando desde el año pasado es una congresista que trabaja por su región yo he estado en ICA hace poco acabamos de aprobar un buen proyecto de ley en beneficio del instituto superior de Pisco que estamos haciendo acá muchas gracias presidenta gracias congresista de Inborgo algún otro congresista que desea realizar el uso de la palabra congresista de Inborgo y para que no quepa la menor duda la congresista ha concluido todos sus estudios todos esto ha quedado demostrado presidenta muchas gracias por las razones expuestas por la congresista Inborgo sugiero y recomiendo como presidenta de la comisión de esta de esta importante comisión en admitir a trámite de manera tal que la congresista Ananculi pueda venir y ejercer su derecho de defensa y hacer todos los descargos correspondientes y aclarar si como consecuencia de esta denuncia procede o hay detrás un interés político por parte de una persona que podría ser la accesitaria se le da también la bienvenida al congresista Jorge Meléndez tiene el uso de la palabra congresista Inborgo repito presidenta esta comisión ya ya ha escuchado a la congresista Ananculi y esta comisión ya se ha manifestado al respecto el 19 de noviembre del 2018 esta comisión acordó rechazar por mayoría el pedido del levantamiento de inmunidad parlamentaria de la congresista Betty Ananculi por una investigación que guarda estrecha relación con la presente presidenta congresista Marco Arana presidenta efectivamente el propósito de esta comisión es no servir de calzo para vendetas políticas si es que las hubiere pero la manera de saberlo hacer cuando hay un pedido de levantamiento de inmunidad en la que la autoridad jurisdiccional califica que debería levantarse la inmunidad el tema reviste una complejidad porque entiendo presidenta que su secretaría técnica bajo su presidencia si no calificara no estaría proponiendo que se admita no que se acepte ya el levantamiento de inmunidad parlamentaria que son dos cosas distintas y en ese sentido presidenta si además está el tema de que hay un conjunto de indicios que por ejemplo señalan que los profesores ya no estamos hablando del desorden de los certificados que podría ocurrir en una pequeña ciudad en un pequeño distrito como nosotros lo sabemos donde los expedientes pueden extraviarse pueden que no fueron remitidos oportunamente que no estuvo la persona que tenía que ubicarlos eso puede ocurrir pero aquí hay testimonios de profesores que aparecen firmando supuestamente o que habrían firmado actas que han señalado que nunca fueron profesores de la mencionada congresista entonces yo creo presidenta que si el procedimiento fuera aprobar ya creo que podría ser un exceso sin embargo dado que la secretaría técnica de la comisión que usted preside señala que efectivamente el derecho de defensa de la congresista puede ser ejercido con absoluta garantía es importante que se admita y eso en ese sentido presidenta creo que debe llevar al voto el tema de que pueda ser admitido me pide una interrupción a través suyo presidenta la congresista de Arimborgo si al fiscal que dicho sea de paso también ya viene siendo denunciado creo yo por la congresista por haberse adelantado a todo ello se le ocurre dentro de tres meses nuevamente pedir el levantamiento de la congresista por los mismos hechos dentro de seis meses nuevamente por los mismos hechos dentro de los nueve meses nuevamente por los mismos hechos esta comisión va a tener que estar invitándole a la congresista por los mismos hechos una una y otra vez se la pregunta congresista Arana congresista Melgarejo a través suyo presidente gracias congresista Arana presidenta es cierto que ya habíamos visto este caso incluso lo habíamos mandado a que se archivara porque se había corroborado que ella ya había hecho los informes respectivos y que si pues no los estudios que ella ha realizado e incluso quiero hacer notar a su presidencia le había emitido la UGEL respondiendo que ella sí ha concluido los estudios primarios pero llama poderosamente la atención que estamos volviendo a ver el mismo caso y no se trata de blindaje sino que se trata también de un ser humano que tiene nombre y apellido y eso se resume en honor todos tenemos un honor y no puede esto porque es meramente político hacer de esto un show mediático acaso no queremos el país acaso no queremos hacer una política responsable coherente pensando en desarrollo a veces el figuretismo de algunos congresistas retrocede al país cuando el país es potente y debemos de darle otra mirada que sea más técnico más propositivo digo eso para que no digan por qué trae que no es al caso es que este caso ya lo hemos visto presidenta pero para salvaguardar y como existe la presunción de inocencia que también tenemos que invocar por la materia misma eh pido que no este se resuelva este caso pero también a través del debido proceso no respetando el debido proceso y que proceda de acuerdo a reglamento lo que nos toca como estamos viendo este la el levantamiento de la inmunidad para que se pueda admitir y haga los descargos correspondientes la congresista Betty que también de verdad me solidarizo porque ya este caso se ha visto presidenta y entonces por favor eso sería mi petición gracias gracias congresista melgarejo para que concluya congresista arana presidente yo quisiera recordar que el caso no fue archivado no el expediente fue devuelto porque estaba mal foliado y si en ese sentido le pediría en todo caso que nos que nos comunicaran entiendo que en la sesión por lo menos en la que yo participé hubo una decisión que se devolviera el expediente porque había un tema con los folios ahora perdón perdón ahora si aún fuera el expediente archivado presidenta existe un nuevo pedido para levantamiento de inmunidad y entonces presidenta lo propio es que se admita para que la congresista pueda ejercer su derecho de defensa muchas gracias presidente gracias congresista Arana efectivamente para hacer un recordar efectivamente este caso ya ha venido con anterioridad en su oportunidad cuando ingresa este expediente tenía errores de forma por lo cual se tuvo que devolver no había sido bien foliado tenía faltaba documentación razón por la cual se le devolvió al poder judicial posteriormente con las correcciones que se le solicitó el poder judicial lo remite nuevamente confirmando que si efectivamente ellos habían cometido una serie de errores y fallas en forma y lo remiten en ese momento se dio admisión a trámite el congresista vino ejerció su derecho de defensa y se confirmó a la vista de los congresistas porque así lo votaron que había más que todo una consistencia de persecución política al parecer por lo cual se votó la mayoría en el sentido de archivarlo ahora lo que había venido es el mismo tema de fondo pero la acusación la realiza otra persona quien toma conocimiento de la causa ahora es el jurado nacional de elecciones por el lado del jurado electoral de ICA entonces ellos toman conocimiento al hacerse público toman conocimiento del tema lo hacen suyo y ellos son los que nuevamente están presentando esta solicitud con nueva documentación por lo cual yo también exhortaría y recomendaría a los congresistas que nuevamente le podamos dar trámite la congresista pueda ejercer su derecha a defensa y justamente ver porque para eso es esta comisión si efectivamente hay un interés un trasfondo político por parte de un congresista en particular de una persona en particular que podría ser el accesitario o si más bien tiene sentido y efectivamente se ha incurrido en alguna falsedad específica o genérica esa sería la recomendación y aclarando un poco más o menos los antecedentes porque efectivamente ha pasado ya casi un año de la anterior solicitud por lo cual podemos tener un poco dudosa la situación congresista Melgarejo luego congresista Arimborgo y congresista Quintanilla Presidenta solo para hacer una precisión y en esta precisión quiero hacer notar que ese día hemos enviado al archivo tres casos y fíjese usted porque nosotros estamos trabajando con transparencia y con el derecho que le otorga a cada parlamentario respetuosos del reglamento ese día porque no había pruebas tampoco fehacientes que lo solicitaba el ministerio público se mandó al archivo con la presidencia del doctor el congresista César del congresista Rosas también del profesor Curro y también de la congresista Betty porque son distintos casos obviamente pero que no había medios probatorios como para nosotros pueda proseguir con el levantamiento de la inmunidad entonces eso quería hacer notar porque no vayan a decir que se hace un blindaje hay que hay que dejarnos de especular porque este es el primer poder del estado y tenemos que cuidar cuidar con principios legales y sobre todo con principios con institucionales que es la carta magna que se resume en derecho de estado y en un país democrático tenemos que hacer prevalecer eso gracias presidenta gracias congresista Alimborgo gracias presidenta yo solicito al equipo técnico que sea tal vez puede ser un poquito más claro acá pero yo tengo referencia de que es la misma denunciante la mamá del jefe de campaña de la accesitaria la señora Nélida Tazaico de Castillo solo que en la primera denuncia la señora se pone también como parte agraviada y en esta segunda denuncia que hace la señora ya pide que se considere como agraviado al jurado nacional de elecciones entonces yo quisiera que el equipo técnico sea un poquito más claro al respecto porque estamos hablando de la misma persona los mismos intereses gracias presidenta gracias congresista Quintanilla señora presidenta yo en varias oportunidades he manifestado de que a nadie le debe alegrar los problemas del otro ni la carcelería de nadie ni las condenas pero también tenemos que dar curso a lo que nos compete a nosotros y aquí en una primera oportunidad no se aprobó porque había deficiencias en el expediente y otras cuestiones ¿no es cierto? ya y finalmente se ha devuelto pero ahora viene además con otro con otra acusación adicional según tengo entendido es que el jurado nacional de ICA hace suya la formula la denuncia y como corresponde lo ha formulado al ministerio público quien ha hecho suya y ha presentado la denuncia y esto ha sido avalado por la corte superior de ICA tengo entendido y por la comisión de la corte suprema de levantamiento de inmunidades que está conformada por tres vocales supremos titulares hasta ahí las cosas y en segundo lugar lo que se va a votar ahora es la admisión a trámite no se va aún levantar esperemos la defensa que ya haga miren para en la defensa no quiero sugerirle que hagan ninguna de estas cosas ella podrá articular la defensa como considera conveniente puede establecer cuestiones prejudiciales puede interponer preclusiones puede interponer prescripciones puede poner cosas juzgadas todo lo que sea pero mientras no interponga eso en sede jurisdiccional solo para nosotros cuenta la solicitud de la corte suprema esas mismas articulaciones puede esgrimirlas en su defensa cuando se presente aquí y en ese momento analizaremos entonces nosotros no podemos cerrar negar porque nosotros solo podemos negar una solicitud de la corte suprema si es que hay motivaciones abiertamente políticas y abiertamente discriminatorias pero eso le corresponde alegar a ella a nosotros no nos corresponde de oficio presumir que hay eso me pide una interrupción de congresista Margot Arana por el intermedio congresista Arana presidenta usted usted no se